Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle durante este miércoles con la mejor información meteorológica. Vamos a comenzar por las temperaturas pronosticadas para Navajo, a las cuales esperamos estén cambiando desde los 12 hasta llegar a alcanzar 36 grados centígrados en el transcurso de los siguientes tres días. Condiciones muy despejadas durante las siguientes 72 horas. Esas condiciones también prevalecen sobre Ciudad Obregón con mínimas de 12 y máximas de hasta 35 grados centígrados. Las mínimas durante el próximo viernes podrían descender hasta los 12 grados. Mientras tanto, el día de mañana sobre Guaymas tendremos un cielo completamente despejado con mínimas de 15 y máximas de hasta 30 grados centígrados. Les comento que las máximas podrían llegar a ascender hasta los 29 grados. Eso en el transcurso del próximo viernes. Mientras tanto, en nuestra capital, cielo muy despejado a lo largo de los siguientes tres días, con mínimas de 10 y máximas de hasta 36 grados. Por eso, en el transcurso de los siguientes viernes y hasta el próximo sábado. En esta imagen que nos envía Satélite, les comento que el frente frío número 37 de la temporada se localiza sobre las aguas del Mar Caribe. Este sistema está generando vientos de hasta 60 kilómetros por hora para las costas de la península de Yucatán y también se están extendiendo a lo largo del Golfo de México, por lo cual también se están generando algunas lluvias, pero de manera aislada en estos sectores del país. Además, los remanentes de la décima tormenta invernal de la temporada están afectando aún el territorio nacional, especialmente los sectores del occidente y también sobre el sur del territorio nacional, con lluvias de manera aislada y también con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Les comento que hasta esta tarde las temperaturas en nuestro estado están variando de la siguiente manera, cambiando desde los 26 hasta alcanzar 35 grados centígrados sobre el sector de Navojoa. Para el Mocillo, Guaymas, Ciudad Abregón y también para el sector de Navojoa es un cielo completamente despejado. Vamos ahora a ver las temperaturas actuales en otros puntos importantes del país. Podemos observar que en Chihuahua la temperatura es de 22 grados centígrados con un cielo completamente despejado, mientras que en Durango el termómetro apenas alcanza los 17 grados centígrados. En Guadalajara la temperatura es de 22 grados y en Morelia el termómetro asciende hasta los 19 grados centígrados. Mientras tanto, hacia el sur y sureste las temperaturas están cambiando de la siguiente manera, variando desde los 13 hasta llegar a alcanzar los 26 grados, pero esto en el sector de Tuxtla Gutiérrez, donde ya se están presentando algunas precipitaciones. Gracias por haberme acompañado en esta cápsula del clima. Yo soy Melissa Félix y agradezco mucho su atención. Gracias por ver el video.